A todos ustedes, bendiciones en el nombre de Jesucristo, espero que estén bajo bendición como Él es, Él es poderoso, nuestro Señor, y si nuestro Señor, debemos estar actualmente bajo bendición. Aquí tengo dos hojitas, de lo cual yo sé que van a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Son dos oraciones que si usted las practica diariamente, se evitan muchos problemas con demonios, con enfermedades y cosas por el estilo. La clave aquí es esta, no solamente usted la va a copiar o la va a bajar, porque esto incluso va a estar colocado ahí debajo de este video. Usted me la pide y usted la puede enviar, y la puede imprimir, la imprime y la coloca en su cuarto, en la sala donde usted pueda leerla en voz alta. La clave aquí, cuando acabe que usted lea cualquier oración de guerra espiritual, usted tiene que leerla con autoridad, en el nombre de Jesús, siempre, siempre bajo el nombre de Jesucristo, con autoridad, y creerlo en su corazón, lo que está diciendo usted. Porque cada vez que usted lanza esta palabra, la palabra es como espada, doble filo, penetra, o sea, se lanza, se lanza, usted no ve nada, pero espiritualmente son como espadas que van entrando y van destruyendo, van sacando, arrancando, lo que sea. La palabra es vida, son espíritu y vida. Entonces, son dos. Una que dice, poderosa oración de sanidad, para lo que es sanidad, y la otra de libertad. Entonces, cada vez que usted, le voy a repetir porque tengo que hacer énfasis en esto, usted tiene que leerla con autoridad. No, por ejemplo, no va a leerla así. Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne humana, nació una virgen, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Nada. Son palabras, solo es lectura, solo palabras sueltas, pero no llevan, no tienen espíritu, no tienen poder, no tienen, no tienen, no se ve con autoridad. ¿Vale? Tampoco va a ir, tampoco va a ir así. Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne humana. No gritando, ¿ok? Tampoco gritar, era. Usted lo va a decir pausadamente, pero con autoridad, con firmeza, lo que diga usted. Lo puede decir en su, en, como digo, lo usa en su casa, donde quiera usted, pero usa. ¿Ok? Por ejemplo, va a decir esta. Usted va a decir así. Por ejemplo, usted va a decir, Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a buscar la otra, perdón. Esta no, vamos a buscar la otra. Ambas voy a decirle, ¿ok? Pues digamos esta. Diablo, tú eres un engañador, un mentiroso. Tú sabes que yo soy una nueva criatura, propiedad redimida, porque Jesucristo es mi Redentor. Ya yo no habito en tu territorio, y por lo tanto tú no tienes ningún derecho legal para engadir mi propiedad. Ya ni te pertenezco, ni estoy bajo tu autoridad, ni su jurisdicción. ¿Ok? Entonces, usted diariamente la va a leerla, hasta que usted al menos se la aprenda de memoria. No justamente, exactamente esta oración. Usted puede añadirle, quitarle, anexarle, lo cualquiera, ¿ok? Pero es más o menos un modelo que prácticamente yo lo uso. Diariamente lo uso. Cuando tengo bajos ataques de enemigos, incluso sin esperar que me ataque el enemigo, yo siempre estoy limpiando, sobre todo mi casa. Mi casa, mi familia, limpiando siempre en el nombre de Jesús, tantas voy echando. Bien. Esta oración, la voy a leer para que ustedes escuchen. Yo la voy a leer así, pero sin hacerla de una forma. Dice, Diablo, tú eres un engañador, un mentiroso. Tú sabes que yo soy una nueva criatura, propiedad redimida. Porque Jesucristo es mi Redentor. Ya no habito en tu territorio, y por lo tanto tú no tienes ningún derecho legal para engadir mi propiedad. Ya ni te pertenezco, ni estoy bajo tu jurisdicción. He sido redimido de tu autoridad por Jesucristo Jesús. Esta enfermedad que has puesto sobre mi hijo, familia, lo que sea, fue ya destruida en la cruz del Calvario. Y tú ya sabes que mi hijo o yo no tengo que sufrirla. Yo te ordeno a que en el nombre de Cristo Jesús, dejes mi cuerpo, o sea, familia, lo que sea, nombre. Yo soy libre de tu maldición porque está escrito. Por su herida fuimos nosotros curados. Y por lo tanto yo estoy sano. Dios lo ha dicho así. Tú eres un mentiroso. Tú eres, tus dolencias son mentiras. Tú eres el padre de la mentira. Cristo así lo dijo. Así lo dijo. Que tú eres un mentiroso. Yo soy salvo. Yo soy sano. He sido libertado de tu poder. Yo soy fuerte. Así que fuera, fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Ok. Para usted es interesante. Es bueno que usted entienda lo que se le dio aquí. Entienda. Bien. ¿Qué es lo que usted entienda? Por ejemplo. Dice. Tú eres un engañador. Un mentiroso. Yo fui redimido. Yo fui redimido por la sangre de Jesucristo. Y hay un hábito en tu territorio. Ok. ¿Qué es cierto? Usted como hijo de Dios. O sea, en el mundo hay dos reinos espirituales. El reino de las tinieblas. Y el reino de Jesucristo la luz. Son dos reinos diferentes. Usted y yo, antes de ser de Jesucristo, perteneciamos al reino de las tinieblas. Al reino de la oscuridad. Donde hay un rey. Y hay mandato de un rey que se llama Satanás. Y en ese territorio lo que hay es enfermedades, dolencias, sufrimiento, escasez, divorcio, mal. Todo, todo, todo lo que hay en ese reino de la oscuridad. Porque Satanás opera ahí. Y Dios no puede hacer nada. Eso es un reino. De este lado hay otro reino. El reino de Jesucristo. En el reino de Jesucristo lo que hay es bendiciones, salud en todas las áreas, paz, amor, benignidad, gozo en ese reino de Jesucristo. Son dos reinos diferentes. Usted y yo estamos aquí y el Padre Dios nos trasladó de aquí, de la oscuridad del reino, al reino de Jesucristo. ¿Ok? Nos trasladó a este reino. Entonces, es importantísimo saber eso. Y eso es lo que dice la oración esta. Entonces, usted está ahí en este reino, pero usted no está atacado por injustamente, ilegalmente, tal demonios en usted. Ahora, hago la salvedad. Si usted está en santidad. Usted no está en pecado. Está, cumple con lo que dice la palabra de Dios. Se congrega, diezma, oran, todas las cosas. ¿Ok? Pero usted está aquí en este reino, pero usted está siendo atacado por el enemigo, ilegalmente. Usted lo que dice en esta oración es, no, Satanás, tú no tienes derecho legal sobre mí. Antes sí tenía derecho legal sobre mí, porque estaba en ese territorio. Pero ya no. Yo fui, estoy aquí en este territorio. Así que todo demonio, todo ente espiritual demoniaco en el nombre de Jesús se va para allá. No tiene ninguna jurisdicción, no tiene ningún derecho legal, ningún poder sobre mí. Ahora bien, en este territorio, él tiene que irse para allá, porque no pertenece. Así igual, si usted es jefe de familia en su casa, igual, si usted va a dar autoridad en su casa, todo lo que está en su propiedad, en su casa, en usted, está en el reino de Dios. Y todo lo que está aquí en su casa, digamos, en el cuarto, en la cama, su esposa, sus hijos, también deben estar cobijados por la autoridad de usted. Deben estar en el reino de la luz. Si hay un hijo que no está en el reino de la luz ahí, pero está viviendo en tu casa, está en el reino de lo que sea, pero vamos a decir, usted tiene que proferir, tiene que ser hasta atrás, que por medio de la palabra de Dios, que ese hijo también, por fe, recuerde, también pertenece al reino de la luz, al reino de Jesucristo, y tiene que también desahogar a su hijo, su cuarto y todas las cosas. O sea, que tiene que ampliarla a todos. Esta oración es para eso, hermano. Con eso, claro, usted, claro, por ejemplo, son dos reyes diferentes, digamos, son dos territorios diferentes, son dos países diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos, digamos, en cualquier país, digamos, Colombia, que soy de Colombia, vivo en Estados Unidos, pero soy de Colombia. Colombia. Estados Unidos no puede ir, usted como aquí, Estados Unidos, un americano, no puede ir a entrar a ese país así nada más. No puede ir, tiene que pedir permiso o permitido, no puede ir a cualquier país, México o cualquier país. ¿Por qué? Porque cada país tiene su reino, cada país tiene su presidente, su constitución, cada país soberano, cada país tiene su jurisdicción. No puede hacerlo, al menos que se le permita. Y si entra ilegalmente, se puede echar, se puede sacar. Y si dicen, mira, tienes que volver a tu país, aquí no tienes ni nada que hacer aquí, te va para tu país en el nombre de Jesús. Ya, te va para tu país, tienes que irte. Tú no eres colombiano, tú eres mexicano, tú eres americano, tienes que irte. Igual acá también, Satanás invade territorio. Pero... Pero...